TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Había muchachos que llevaban heridas en el pecho, les rompieron la cabeza, a otros les quebraron los pies. Riña entre los internos de la estación de policía Santander desató una guerra que dejó varios heridos. Uribe ante la Corte Suprema. El senador rendirá indagatoria en la investigación por supuestos sobornos y fraude procesal. Para combatir el hurto de motocicletas, la Alcaldía extendió el programa de marcación gratuita. Una investigación revelará el estado de salud de los educadores de Antioquia. El estudio será la batuta para los programas de atención y prevención. He visitado cinco naciones, Argentina, Venezuela, Panamá, México y España. Con solo quinto de primaria, un cartagenero recorre el país incentivando el amor por la lectura, en una carreta en la que viajan más de 200 libros. Caída de Nacional ante Junior no dejó celebrar a los hinchas en su día. En Vigado, Río Negro y Medellín, fuera de los ocho y sin margen de error para lo que resta. Los atletas colombianos se lucieron en el Mundial de Doha en Catar. Un recorrido por la exposición Bodis para conocer por dentro más de 100 órganos y ocho cuerpos reales plastinados. Tenemos invitaciones para nuestros televidentes. Silvina y el Binomio de Oro presentan la canción No sé por qué, inspirada en la dura realidad de los niños que sufren en el mundo. Esto y más en nuestro postre. Silvina y el Binomio de Oro presentan la canción No sé por qué,